¡Hola amigos de Youtube! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal. Y bueno, para empezar aquí vamos a... He escuchado hablar de algunos gacha tubers que dicen que hay un personaje que se llama Gina, el error de gacha life, según. Y bueno, dicen que cuando la dejas y dice I am Gina y así, la dejas en un fondo negro, dice que se empieza a mover y empieza a hacer cosas raras. Entonces, a ver, vamos a ver. Ok, vamos a cambiar a Pauket por Gina. Entonces vamos a cambiarla. Bueno, no sé si se dice así Pauket, no sé cómo se diga, pero bueno. Y acá la tenemos. Y lo que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer es cambiarla para que funcione. Creo que así estaba, no sé, pero bueno. Si me escuchan raro es que estoy chupando una paleta. Y bueno, así más o menos. Tienen que cambiarle todo. Tienen que jugar como si... Tiene que ser una muñequita. Una linda muñeca. Es una linda muñequita. Y bueno, empecemos. Ya casi termino. Que no se desviera. Esa porque a mí no me gusta. Ay, es que es mi hermana. Bueno. Voy a tener que cerrar la punta porque la verdad, mi hermana. Espérate, escúchense. Cállense. Escúchense. Escúchense a mi hermano. Es que me tengo una alargación en como si no existieran recetas. Bueno, vamos a cambiar. Y bueno, este... Disculpenme por lo que dije, pero bueno. Este... Bueno, vamos a tomar esta. Voy a quitarle la espada. No puede ser. La espada no se quita. ¿Por qué? Bueno, ya hay que dejar así. La espada no se quita. Bueno, hay que dejar así. Y vamos al estudio. Y bueno, tenemos que agarrar a Gina. Y tenemos que ponerle en un texto negro. Así. Y vamos a ponerle así. A Gina. Le puse mal. Ahí aún. Y cuatro. Y esto. Y tenemos que esperar por medio de unos minutos a ver qué pasa. O si se mueve o hace algo. Pero bueno, vamos a esperar. Tenemos que cerrar el juego. Ay. No, ven esto. Hubiera cerrado todo. Y bueno, tenemos que esperar unos diez minutos a ver qué pasa. No sé. Y bueno. Vamos a esperar. Y bueno, amigos. Creo que ya pasaron unos diez minutos. Tengo mucho miedo que se me pase algo. Ya cerré aquí, Gachi. Cerré la Gachi Live. Y bueno. Vamos a esperar. Un poco. Bueno, ya esperamos. Y vamos ahora a abrir Gachi. A ver qué pasa. Vamos a abrir. Tengo miedo. De que no pase nada. Amigos, como pueden ver. Ay. Como que se están abriendo. Amigos. No. Nunca pasó nada. ¿What the fuck? Oigan ¿No se acuerdan que si yo la había puesto en esa poción? Oigan La verdad No sé amigos Vamos a poner ahí Vamos a ver si se le borró Oigan pero que extraño ¿No? Bueno Vamos a esperar otra vez Ya no quiero Otra vez a cerrar esta cosa Y ahorita esperamos 10 minutos Y bueno amigos Ya pasaron como más de 5 minutos Ya creo que se dieron las 6.3 Son las 6.3 de la tarde Y ojalá que no me pase nada madro Porque me da miedo Gina Entonces vamos a abrir Ay no Tengo mucho miedo Ay Diosito Ojalá que no me pase nada Ay chicos Tengo mucho miedo Pero yo creo que no hay que dejar nada Y Felicia de Gina Vamos a estudiar Vamos a estudiar a ver que pasó Y amigos Esto lo que hicieron de Gina Fue toda una copia Porque es bien chafa Porque la verdad Ni siquiera Nada Pues Gina no dice nada Esa soy yo Permiso Esa es mi neva aquí Y bueno Y bueno Pues Gina no hizo nada O sea la verdad Gina es falsa O sea La verdad es falsa Porque No La verdad es muy falsa Muy falsa la historia No dije falsa Pero Es muy falsa la historia de Gina Pero la verdad Ni siquiera O sea Ni siquiera No hizo nada Así que yo Digo Que ha de ser falso Porque Porque yo la otra vez Lo intenté en otros En la PC Lo intenté En otro dispositivo Y lo intenté En la celular Y nada Y yo digo que si es Si es muy falso Porque no No aparece nada No pasa nada No hay cambios Entonces Bueno Hasta acá voy a dejar el video Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y activan la campanita De los comentarios Y por favor Compartan el video Porque Yo digo que Necesitamos más suscriptores Porque Nada más Estamos llegando A cuatro o tres O no sé Y bueno Bye